Hola, ¿cómo están? Les traigo un videíto de cómo utilizar el mate listo. Bueno, esta es la parte de la jarrita donde es térmica. Esta es la parte del mate que tenemos que preparar aquí arriba. ¿Sí? Vamos a empezar. Bueno, primero que nada en nuestra jarrita vamos a colocar el agua caliente. Perfecto. Procedemos a tapar y armamos el mate. Acá colocamos la hierba y el azúcar si lo quieren dulce. No pongan mucha hierba, hasta la mitad está bien. Para aquellas que les gustan tomar con café, pueden hacer ahora el agregado. Y ahora colocamos, en mi caso, voy a ponerle azúcar. Y listo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Porque muchos me preguntan. Esto hace un vacío y hace que el agua que pusimos debajo suba. Bueno. Y tiene una pequeña muequita ahí, así que se dan cuenta cuando está bien puesta la tapa. A ver si se puede ver. Ahí ya subió el agua. Y se toma el mate. Si ven que no lo cerraron bien, no se preocupen. Que es muy fácil. Vuelven a ubicar. Y vuelven a tomar. Ahí está bien cerrado. Perfecto. Gracias por mirar. Chau, chau. No tiene que hacer mucho ruido. Ahí está perfecto. Bueno, cualquier otro videito que quieran, no duden en pedirlo. Chau, chau. Gracias. Gracias.